¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Un gusto que estén por acá! ¡Bienvenidas! Muchas gracias. Y es que estamos muy contentos de anunciarles e invitarles formalmente a este Bootcamp Empresarias Disruptivas, donde muchas emprendedoras y empresarias tendrán la oportunidad de compartir vivencias y experiencias de grandes mujeres líderes en nuestro país que han ayudado a abierto camino al empoderamiento femenino. ¿Qué pueden encontrar en este Bootcamp? Pueden encontrar, compartir muchas experiencias con otras empresarias que asistan, así como las vivencias que compartan nuestras asistentes. Es una actividad promovida por mujeres, para mujeres. Tendrá lugar el día 27 de agosto, sábado, de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Tiene una inversión de 15 dólares, pero es más la vivencia que van a adquirir que todo lo que van a invertir en esto. El empoderamiento femenino no solo en nuestro país. A nivel global ha sido una de las bases esenciales de poder crecer. Muchos expertos en el tema hablaron acerca de la posición de la mujer en aspectos de la pandemia. Cómo gracias, obviamente, al crecimiento, al empoderamiento, al desarrollo, al liderazgo, se pudo sobrevivir, se pudo pasar adelante, se pudo cambiar el esquema. En estos años muy difíciles que pasan, iniciamos este 2020. Y sobre todo en nuestro país hemos venido viviendo reflejado ello. Lucía, vos sos una experta en temas digitales, en temas de desarrollo, en temas de empoderar a las mujeres. Coméntanos, por favor, tu participación dentro de lo que va a ser este GoodCamp, porque conocemos que muchas mujeres tienen liderazgo, tienen las ganas, tienen el entusiasmo, pero a veces no tienen la estructura como para llevar a cabo. ¿A quién va dirigido? Por favor, comentanos. Gracias, Giovanni. Es un placer para mí formar parte de esta actividad que es organizada por la empresa Disruptiva con el apoyo de Claro. Y mi participación se va a centrar en el tema del liderazgo digital. Ok. Ok. Hablamos del liderazgo digital, no me voy a referir a herramientas propiamente técnicas, sino al concepto, a cómo nosotros visualizamos nuestra vida ahora que estamos en entornos digitales. Cómo podemos cuidarnos más en Internet, cómo podemos desarrollar esa proactividad utilizando herramientas tecnológicas y comunicarnos con personas, cómo poder trabajar con personas de otros países. O sea, el Internet y la pandemia, en realidad la pandemia lo que vino fue a impulsar el crecimiento del uso de herramientas digitales. Pero ¿qué es lo que pasó? Mucha gente creció bastante, pero otra gente que retrocedió. ¿Por qué? Por temor, por falta de información, por no sentirse cómodos. Entonces, eso es lo que queremos en este bootcamp. Porque aparte del tema del liderazgo digital, también se van a tocar otros temas. Van a estar participando mujeres como Alba Rodónica, que va a hablar de resiliencia. Tiene mucho que ver eso. Samantha Duarte nos va a hablar de innovación y creatividad. O sea, en estos entornos que estamos actualmente necesitamos todos estos elementos. No solamente es que vas a hacer un curso de una herramienta tecnológica y ya le hiciste. No, tenés que saber comunicar, tenés que saber de innovar, de creatividad. Y también Sara Aviles nos va a estar acompañando para sacar el jugo de las redes sociales con lo que es marketing digital, que es algo muy importante. Ahora, este bootcamp está dirigido a empresarias, emprendedoras, profesionales. O sea, son, esperamos, más de 50 mujeres donde no solamente, como decía Selenia, vas a participar y aprender cosas nuevas, sino también vas a hacer networking. Porque algo que he aprendido, y las lecciones que me ha dejado en estos últimos años, es de que la importancia de hacer redes, de crear redes, porque no todos sabemos todo. Entonces, de repente algo que te complemente en lo que vos haces, te ayuda a potencializar tu vida profesional. Y eso es lo que queremos de las mujeres acá en Nicaragua. Me encanta lo que está comentando porque estamos hablando de violencia estratégica, estamos hablando de, obviamente, el conocer el ambiente, el tener las herramientas, el poder moverme, el saber cómo estoy, cómo crecer, cómo puedo desarrollarme. Y hay estadísticas que manejan aquí las diferentes instituciones que hablan sobre el empresario, emprendedurismo, economía, que el 80% de los emprendedores a nivel nacional son mujeres. Entonces, estamos hablando que la mayoría del comercio de este país se mantiene, se maneja bajo el liderazgo de las mujeres, es el emprendedurismo. Eso baja un poquito más en otro aspecto ya de más con empresas. Pero, de igual manera, también, ese liderazgo ha venido creciendo de una forma constante. Y entonces, esto es dirigido a todas estas mujeres para que puedan tener estos tips, estas herramientas, este posicionamiento. Mi estimada Celina, comentanos, por favor. Obviamente, esto es parte de lo que ustedes vienen haciendo. Como claro, para también llevar a cabo esta actividad, para que la mujer tenga todo a su alcance y pueda emplearlo en sus diferentes negocios. Exacto. Esto es como nuestro aporte a reducir la brecha digital. Y la brecha que tienen las mujeres en la oportunidad de participar y de emprender en este país. Entonces, estamos igual promoviendo que todas las mujeres se inscriban y aprovechen esta oportunidad de conocer las experiencias de mujeres líderes que se han posicionado y son reconocidas a nivel nacional por todo el camino que han recorrido. Y que le va a permitir este sábado el poder disfrutar de este gran evento con ejemplos excepcionales de ese liderazgo de las mujeres en nuestro país. Exacto. Este sábado, 27 de agosto, de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, en el Hotel Holiday Inn. Tendrán la oportunidad con una inversión de 15 dólares de participar en toda la vivencia y experiencia impartida por mujeres, para mujeres. Y también conocer las facilidades que Claro le da con las plataformas que les permiten llevar a cabo todo este proceso digital. Exacto. Siempre de la mano con Claro y con todas las conexiones que permitimos a través de nuestras redes. Lucía, bueno, vos mencionabas algo muy importante. La pandemia aceleró, pero también pudo hacer que muchas personas se alejaran de lo que puede ser el crecer de su negocio. Y nosotros que hemos estado, y vos has vivido mucho tiempo en parte de tecnología y ahora lo has acabado y lo implementado. Sabemos muy bien que decían que en Nicaragua tenemos a 5 o 6 años todavía de poder llegar a esa unión digital. Pero la pandemia lo aceleró tanto que ahora o te metes o desapareces. Entonces, ustedes en su experiencia han visto que las mujeres se han venido incluyendo bastante en ir quitando esa brecha digital y el poder hacer presencia en todos los ámbitos, cualquier tipo de negocio, pero que esté presente en el campo digital. Y es por eso también que te gustan. Así es, correcto. Las mujeres venimos creciendo y para poder tener más oportunidades tenemos que seguirnos capacitando. Realmente, dentro de Nicaragua Mantex siempre promuevo a las mujeres que están trabajando en tecnología, porque es importante visibilizarlas. ¿Por qué? Para que ellas inspiren a otras mujeres. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo que el mundo es cada vez más digital y que la mayor parte de los empleos en 5 o 10 años tendrán que ver de alguna manera con tecnología. Entonces, ¿vamos a quedarnos fuera del pastel profesional? No puede ser así. Las mujeres tenemos que capacitarnos. No importa qué carrera estás estudiando. Estás estudiando medicina, estás estudiando hasta costura. Tienes que saber algo, marketing digital o cómo utilizar las redes para poder potencializar tu negocio. Entonces, aquí lo que queremos es como un cambio de chip. Hablar, compartir e intercambiar experiencias. Eso es lo que estamos buscando ahora para impulsar a las mujeres a ir más allá, a visualizar más allá. Y algo que me gustaría resaltar sobre esto es que mencionaste, no solo reducir esa brecha, de no importa la profesión, no importa la labor, el rubro que te manejas. Es importante conocer esto. Y yo todavía lo expando un poquito más. No importa en qué zona de Nicaragua irás. Yo creo que esto va más dirigido a aquellas personas que están en el interior del país. Porque en la capital puede ser que tengas todo más cerca. Pero los que digan el interior del país, la tecnología les permite el poder vender su producto y poder posicionarse en cualquier parte o sacarlo fuera también. Es increíble cómo mujeres de zonas rurales que han sido capacitadas en temas digitales le han sacado el jugo para vender temas como, por ejemplo, del café o temas de agroindustria. Entonces, es importantísimo. Y aquí ya no hablo solo de las mujeres. Hablo también de todos, hombres y mujeres. Porque en realidad hay desconocimiento en general en muchas profesiones. Y muchos empresarios que no les gusta meterse en lo que es tecnología. Pero es un poco de cultura general, creo yo, en estos momentos. Y que pueden estar todavía un poquito marcados a la antigua. Que eso ya vino cambiando. Ya es otro tipo de mercadeo, otro tipo de venta, otro tipo de ambiente. Selena, por favor, ¿cómo pueden adquirir las entradas para ser partícipes de este buscan? ¿Ya están a la venta el día del evento? Por favor. Ya están a la venta y pueden ingresar a la página de Facebook de Disruptivas. Ahí pueden contactarse y personalmente les estarán contactando para que puedan adquirir sus entradas. Tiene una inversión de 15 dólares. Ok. Ahí pueden hacerlo entonces entrando a la página de Facebook de Disruptivas, ¿verdad? Exacto, en Facebook Disruptivas. ¿Y en caso tú, Lucía, para aquellas personas que quieran el poder contactarse, el tener también esa experiencia, no solo de lo que es este evento, sino de igual manera cualquier tipo de asesoría digital, ¿cómo se pueden contactar en las redes? Bueno, en las redes aparezco como Monica Woman Tech. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Con todo gusto, ¿verdad? En el tema también de asesoría o talleres de alfabetización digital dirigido a jóvenes y mujeres. Entonces, ahí está la invitación. Usted no pierda la oportunidad. Y agradezco por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. A Serena Rueda, coordinadora de comunicación corporativa de Claro, y también a Lucía Morales de Nica Woman Tech. Ambas nos acompañaron para invitar a este bootcamp de empresarios este próximo 27 de agosto, para que usted no pueda perdérselo desde las 8 y media de la mañana en el Hotel Holiday Inn, para que pueda asistir. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 ¡Gracias!